Ventas es la palabra que tú como empresario, emprendedor o profesional tienes en tu mente. Seguramente estas son algunas de las preguntas que tu cerebro te lanza a diario. ¿Cómo aumentar mis ventas sin tanto esfuerzo? ¿Cómo ahorrar horas de tiempo, dolores de cabeza en actividades operativas e inclusive estratégicas? Y también, ¿cómo ahorrarte muchísimo dinero utilizando herramientas de inteligencia artificial que reemplazarán cientos de roles y empleos? Bienvenido a IA Acelera, en donde usamos la inteligencia artificial para destacarte de la competencia, sorprender a tus clientes y hacer sonar tu caja registradora todos los días sin que tengas conocimientos técnicos ni experiencia previa en tecnología. Solo necesitamos tu disposición para que aprendas a utilizar las más de 30 herramientas fáciles de manejar con este curso online. La inteligencia artificial está cambiando el mundo, no lo decimos nosotros. Este estudio habla de que el 40% de los empleos se transformarán en los próximos años. Y te hago una pregunta, ¿esto te afecta a ti o te favorece? La decisión más inteligente que en estos momentos puedes tomar es ir a favor de esta mega tendencia y empezar a aprender la inteligencia artificial, donde no solo aprenderás a acelerar tus ventas, sino también hacer que tus clientes deseen hablar de tu marca. Tus textos, imágenes, videos, música, sitio web, informes y demás recursos dentro de tu negocio tendrán ese efecto wow, gracias a convertirte en un experto en herramientas de inteligencia artificial con este curso. Así que si quieres crear contenido sin salir en cámaras, mejorar la toma de decisiones vitales dentro de tu compañía y optimizar el tiempo en el que realizas muchas tareas, es el momento de decirle sí a la inteligencia artificial. Y ahora una sorpresa, no tienes nada que perder. Tienes una garantía de comprar el curso y si durante 7 días no te gusta la información que estás aprendiendo, a un solo clic te regresamos el dinero. Hemos preparado una formación práctica y completa en donde obtendrás más de 60 lecciones, tu certificado de cumplimiento y varios bonos extras al ingresar hoy mismo. Imagina que tu negocio es un libro. Si los primeros capítulos atrapan al lector, probablemente el lector querrá seguirlo leyendo. ¿Qué vas a escribir en tu libro para atraer y enamorar a tus clientes? Con IA Acelera tendrás la pluma con la que vas a escribir de inicio a fin el éxito de tu negocio. Inscríbete en el curso y descubre cómo mejorar las ventas de tu negocio con herramientas de inteligencia artificial. Es el momento de decidir en cuál de los dos equipos quieres estar. En el equipo que dejó ver la tecnología y el crecimiento pasar sin hacer absolutamente nada. O en el equipo ganador que tomó cartas en el asunto y se convirtió en el jugador número uno de su sector. Bienvenidos, bienvenida. Te esperamos en IA Acelera.